El poema Te Quiero probablemente sea el poema más famoso de Mario Benedetti. No solo ha sido leído por millones, sino que también ha sido hecho canción. El escritor uruguayo era un hombre comprometido y consciente de la necesidad que tenemos como sociedad de que haya justicia e igualdad de derechos para todos. El precio que tuvo que pagar por esto fue estar exiliado de su país entre los años 1973 y 1983. Benedetti escribe esta poesía para la persona amada. La prosa destaca el carácter de una compañera fiel en su lucha por los derechos humanos. Deja entrever que hacían un compañerismo perfecto en su lucha conjunta. Cuando en la calle caminamos codo a codo, somos mucho más que dos, dice el poeta. Este es un hermoso concepto de cómo una pareja, cuando aprende a combinarse bien, a funcionar como equipo, en vez de competir entre sí, pueden lograr cosas que serían inalcanzables si lo intentaran individualmente. Es lo que se conoce como sinergia. Te recomiendo googlear este término. Sinergia. Ahora, escuchemos la poesía. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Porque el amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía. Sigue sintiendo poesía. Sigue sintiendo poesía. Gracias.